¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Hace un buen tiempo que no nos veíamos. Seguramente ya leyeron el título de acá abajo y para no ser muy largo este video, no sé si ustedes recuerdan que hace tiempo nos contactó una tiendita de cosméticos japoneses y coreanos, me envió unos productos. Después de probar esos productos, decidí comprar algunos otros y sorteárselos aquí en este canal. Así que si ya fueron a ver el video de Sakura Uni, seguramente ya saben cómo. Pero si ustedes todavía no están como enterados de esto o todavía no están participando, pues bueno, déjenme les cuento que estoy haciendo un sorteo, un giveaway de dos paquetes de cosméticos coreanos. Así que aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link al video que subí, donde te explico los pasos que debes de seguir para participar en este sorteo. Otra cosa que les quiero decir es que después del sorteo no nos dejen de seguir ni a mí ni a From Sokoto Tokyo, porque posiblemente esta no sea la única colaboración que tengamos con esta tiendita en el canal. Así que si ustedes nos siguen apoyando vamos a poder seguir trabajando juntos. Pero eso es lo que les quería decir, nada más era para recordarles esto. Estén al pendiente de todos los próximos videos que voy a estar haciendo para este canal. También si tú eres fan de BTS, recuerda que tengo un canal de noticias solamente de BTS, que se llama Dashi Room Room, que ya mero llegamos a los 20 mil suscriptores. ¡Qué emoción! También recuerden que tengo un canal de vlogs de viajes, que es mi segundo canal. Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link para que vayan y lo chequen. Ahí les comparto un poco de las experiencias que he tenido en los viajes que he hecho últimamente. Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. ¡Bye, bye!